En esta isla estamos aquí en Mestalla, parecía un sueño increíble hace un año pensar que hoy estaríamos aquí y todo llega, no ha sido fácil pero has trabajado muy duro y tú tienes muchas ganas de empezar una nueva vida y este es un ejemplo de todo lo que te está pasando. Sí, tengo claro que con esfuerzo y ganas pues las cosas pueden cambiar. Estoy muy contenta con todo lo que he conseguido gracias a Escoles Col Blanquinegre. Apareció un día estando en instituciones penitenciarias y nada, me incorporé al equipo, estuve siendo la capitana varios años, también me influyeron mucho los estudios. Yo me acuerdo un día que os comenté, digo pues Seila lo está haciendo muy bien y vamos a intentar ayudarle a encontrar trabajo cuando salga. Siendo hoy en día todo bastante difícil, las cosas han funcionado muy bien y ya estás trabajando. El Valencia siempre ha estado muy pendiente de mí para ayudarme a conseguirlo y al final pues un día me llamó Clefe para una entrevista y he conseguido un puesto en la Universidad Politécnica del cual estoy muy orgullosa. Clefe debido a su RSC tenemos un compromiso con los colectivos vulnerables, entonces a través de Fundación ADECO nos llamó por teléfono y me dijo mira tengo esta candidata y creo que tiene un gran potencial y me gustaría que la vieras porque creo que es muy interesante. Pensé que lo mejor era tener una videollamada con ella y verla y bueno yo en ese primer tema de contacto ya vi que bueno que Seila tenía una actitud que vamos que a mí es lo primero que veo. Tuvimos una segunda entrevista ya con el que iba a ser su jefe y su encargada general. Hice una entrevista perfecta, súper respetuosa, súper amable, una actitud, un compromiso que es lo que quiere Clefe y así empezamos todo. Así le ofrecimos un puesto de trabajo y está en Clefe en la Universidad Politécnica de Valencia realizando su trabajo perfectamente con unas notas muy, muy, muy buenas. Hoy es un día de éxito para la Fundación Valencia Cruz de Fútbol porque a través de su colaboración estratégica con Fundación ADECO tenemos pues el orgullo de decir que Seila pues ha conseguido un puesto de trabajo, uno de los propósitos del proyecto Escolescor Blanquinegre. Todo el proceso ha sido muy sencillo, Fundación ADECO enseguida se vinculó, entendió la vocación social de este proyecto, consiguió entender cuál era el perfil de Seila y encontrarle la empresa adecuada. La empresa ha sido Clefe que entiende que este tipo de perfiles y de personas pueden ser las más comprometidas en un puesto de trabajo y realmente esa es un poco la conclusión y el logro de esa colaboración estratégica Fundación Valencia Club de Fútbol, Fundación ADECO y Clefe. Nuestro resultado y nuestro éxito es Seila. Un día en el trabajo pues es como ganar la Champions porque es un sueño que tenía, no me veía salir, conseguir un trabajo, lo veía como difícil. Has tenido esa ambición que mucha gente cree que es que no es posible y por eso pues tira la toalla antes de empezar y seguimos soñando, ojalá puedas compatibilizar tu trabajo de entre semana en la limpieza con el trabajo de fin de semana de árbitra. Si es una de las soluciones que tengo, puedo sacar mi titulación de árbitra federada y empezando quitando partidos de Benjamines, Alevines y nada, para los fines de semana estaría muy bien, es una ilusión que tengo y voy a luchar por conseguirlo. A por ello, vamos a por ello. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros abrimos un poquito la puerta y es ellas los que tienen que entrar y Seila tenía unas ganas de entrar hasta dentro y lo está haciendo fenomenal. Muy bien, muy bien, mucha actitud, muchas ganas, mucho compromiso y que siga así.